Que Dios sea bien, Betual. El pueblo dicta sentencia de ejecución. El pueblo toma las riendas revolución. Verdugo de verdugos. Roja sangre recorre las calles. Amada justicia, ansiada, venganza. Verdugo de verdugos. Verdugo de verdugos. Limpiando la basura de las calles. Siempre estaremos solos. Nosotros y los nuestros. El condenado es inocente y el verdugo es el culpable. El pueblo dicta sentencia y por las calles corre la sangre. Verdugo de verdugos. Verdugo de verdugos. Verdugo de verdugos.